A plena luz del día, este sujeto de nombre Luis Fernando Corea, alias Lagartija, quiso hacerla de película, robarse una motocicleta y huir en ella misma, pero el tiro le salió por la culata, ya que tras el robo una patrulla policial y vecinos del dueño de la moto le dieron persecución, pero una lorada de ladrón hizo más fácil su captura, ya que giró mal en una curva y se resbaló ocasionándose daños físicos en su cuerpo y en la motocicleta. Y que pensabas hacer con la motocicleta si no te hubieran agarrado? Lo insólito del caso es que el dueño de la motocicleta es un policía, según este acababa de llegar a su casa, iba a retirar unos documentos y se iba al trabajo, por lo que dejó la moto a orilla de su casa y encendida, y al salir se llevó tremendo susto al no ver su moto, por lo que dio parte a las autoridades y estas actuaron de inmediato. Nosotros conocemos que es de cévaco, porque el problema es que la identidad no anda, él es un muchacho que está metido hasta en droga, podemos decir, porque aquí están los artefactos donde dice consumir la pipa, en la caja de fósforo tenemos las partículas de droga, ¿verdad? También, entonces, él se hace acomodar de un cuchillo también, ¿verdad? Que es el que intimide a las demás personas o a chavalos para quitarles los objetos, ¿verdad? Entonces, pero con el apoyo de la población, ¿verdad? Que trabajamos unidos, nosotros le dimos la respuesta inmediata a este caso. Según los uniformados, este sujeto tiene varios antecedentes. Representa violencia, por lo que será remitido de inmediato a las autoridades competentes. Por ahora, está detenido en las celdas preventivas de la delegación policial del municipio de San Juan del Río Coco. Con imágenes de Alejandro Matus, desde el municipio de San Juan del Río Coco, en el departamento de Madrid, les informó Axel Matus.